Bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo establecer un pin patrón o contraseña del bloqueo de la pantalla en el reloj smartwatch TicWatch E3. Bueno, lo primero que tenemos que es desbloquear nuestro dispositivo y aquí haremos la pantalla de inicio. Aquí después de eso tenemos que deslipiar aquí abajo una vez y más arriba abrimos aquí en configuraciones después de eso bajamos un poco y aquí tenemos que encontrar la opción personalización aquí como se está pulsamos y aquí abrimos según la opción bloqueo de pantalla y aquí elegimos que queremos poner un patrón pin o contraseña por ejemplo quiero establecer un patrón pulsamos a patrón aquí dibujamos nuestro patrón que queremos usarlo y confirmamos otra vez confirmamos y así ya está establecido nuestro patrón y a ver aseguramos y abriguamos si está puesto nuestro patrón bueno a ver tenemos que esperar hasta que se apaga nuestra pantalla esperamos unos segundos y a ver ahora tenemos que desbloquear nuestro dispositivo a ver y así ya como ya tenemos aquí que nos pide un patrón y así podemos desbloquear nuestro dispositivo mucho es que para ver este vídeo dejar un me gusta comentario hasta la próxima